¿Qué es el medio ambiente? Y celebrado cada 5 de junio desde 1973, se ha convertido en la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo, virtual y presencial en actividades, eventos y todo tipo de iniciativas alrededor del mundo. Cada año se auspicia en un país distinto. Este año 2023, el anfitrión y organizador es Cotí de Iboire en los 50 años de celebración. ¿Por qué necesitamos que participes? El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en situación crítica. Para mantener el calentamiento y lograr bajar a 1.5 grados centígrados en este siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el 2030. Si no acentuamos ya la exposición a aire contaminado, aumenta en un 50% en esta década. Mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para el 2040, pero esto no sería la única consecuencia. Le seguirían muchas más. Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas apremiantes, haciendo que una sola tierra y su enfoque sobre una vida sostenible, en armonía con la naturaleza, sean tan pertinentes como siempre. Para resolver esta crisis es necesario que los gobiernos, el sector privado y demás partes interesadas amplifiquen e implementen medidas eficaces dirigidas. Por tal motivo, resulta primordial que el Día Mundial del Medio Ambiente movilice medidas ambientales transformadoras en todos los rincones del mundo. Cierro con las siguientes frases. La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano, tan vital como el agua o el pan. Aunque supiera que mañana se acabe el mundo, hoy mismo plantaría un árbol. Martín Luther King Gracias Martín Luther King Martín Luther King Gracias Martín Luther King CC por Antarctica Films Argentina